¡Yep jugones! Muy buenas a todos, soy Iñaku y aquí seguimos con Factorio, con nuestra base que vamos avanzando. Recordemos que ya tenemos, en el último episodio hicimos el sistema de fundición, ¿vale? Ya tenemos un sistema de recolección, ya tenemos un sistema eléctrico y ya tenemos un sistema de fundición bien ordenadito que ya nos saca las materias primas que necesitaremos ahora mismo, que serán las placas de cobre y las placas de hierro. Así que vamos a pasar al primer nivel de investigación, lo primero que vamos a necesitar. ¿Qué voy a hacer? Como ahora el sistema de investigación es un sistema ya bastante complejo, yo lo tengo optimizado, ¿vale? Voy a hacer un plan optimizado que ya tengo preparado y lo voy a seguir para que veáis cómo va evolucionando, ¿vale? En cada episodio lo iremos ampliando y modificando según las nuevas necesidades, ¿vale? Pero seguirá un mismo patrón, de ahí lo interesante. Lo primero que vamos a necesitar, vamos a necesitar, lo primero que se necesita para investigar, que aquí lo vemos, vamos al panel de investigación, pues vemos que las primeras cosas casi todo necesita rojo. Necesita rojo, que es el paquete de ciencias 1. Necesita rojo, necesita rojo, 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 este ya verde, este rojo, rojo, ¿vale? Pero lo primero va a ser rojo, lo que vamos a necesitar. Por lo tanto, vamos a mirar cómo se automatiza esto para que se vaya llenando un laboratorio del paquete de ciencias rojo. Evidentemente lo podríamos crear nosotros, yo aquí tengo 15 creadas, pero no es lo que hay que hacer, ¿vale? Hay que automatizarlo todo, de esto va el juego. Entonces, vamos a mirar, el rojo, ¿qué necesita? Pues el rojo necesita una placa de cobre y un engranaje de hierro. Placa de cobre no hay problema, es un material que ya tenemos, ¿vale? Pero ahora nos falta el engranaje de hierro. ¿Qué necesita el engranaje de hierro? Pues el engranaje de hierro necesita placas de hierro. Así que, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Crear engranajes de hierro, para luego unir esos engranajes de hierro a las placas de cobre, y que esas dos cosas vayan juntitas a una máquina de ensamblaje para que nos cree las pociones rojas. Por lo tanto, vamos a necesitar dos máquinas de ensamblaje. Las máquinas de ensamblaje ya las podemos hacer desde que hicimos la primera investigación que hicimos en el capítulo anterior o en el otro, ya no me acuerdo, ¿vale? Que era este de aquí que ya hicimos, ¿veis? Nos daba el brazo doble, ¿vale? El brazo extensible, y en la máquina de ensamblaje 1, ¿vale? La más sencillita. Así que, para empezar, vamos a crear ya las dos máquinas de ensamblaje que necesitaremos. Aquí las tenemos. Automáticamente ya nos coge los recursos de todo lo que necesitamos. Yo ya me he creado aquí una pequeña estructurita para no tardar demasiado en ver dónde las tengo que poner, ¿vale? Pues vamos a crear la primera. Aquí nos viene, he traído el carbón de momento, lo necesitamos, así que lo dejamos ahí parado, tan tranquilo. Lo que necesitamos es las placas de cobre y las placas de hierro. Así que lo he bajado para abajo. Vamos a empezar, vamos a crear, vamos a poner una máquina de ensamblaje. La vamos a crear aquí mismo, al lado de la placa de hierro, que es donde la necesitamos, con un espacio para poner los brazos. Y la creamos, ¿vale? Y ahora, evidentemente, hacemos clic en la máquina y aquí podemos crear cosas. Lo que pasa que, ¿qué problema hay? Las máquinas de ensamblaje de nivel 1 solo te permiten crear objetos que requieran un máximo de dos cosas, ¿vale? Las máquinas de ensamblaje 2 te permitirán objetos de cuatro cosas y las máquinas de ensamblaje 3 te permitirán objetos de seis cosas. Además de poderle añadir módulos electrónicos, pero que esto es mucho más adelante. Aquí, ¿qué queremos crear? Lo que queremos crear son los engranajes de hierro, que necesitan placas de hierro. Pues le damos clic y ya nos lo dice aquí. Vamos a crear engranajes de hierro y necesitamos placas de hierro. Se las podríamos poner, pero hay que optimizarlo todo. Por lo tanto, un brazo y aquí que nos traiga las placas de hierro, ¿vale? Estas placas de hierro las sacaremos. Cuando estén creados, las placas de hierro entran aquí, aquí se transforman en engranaje de hierro y el engranaje de hierro lo sacaremos. Y este engranaje de hierro que sacamos, lo vamos a traer para aquí. Listo. Lo que pasa que esta no es la ideal, porque lo que queremos es que en un lado estén las placas de hierro y en otro lado estén los engranajes. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que vamos a hacer es quitar esto, quitamos esto, quitamos esto y vamos a hacer una curvita, patapá, y aquí nos llega. Ahora sí que las placas se pondrán donde tienen que ponerse, ¿vale? Vamos a ver ya cómo queda la cosa trayéndole electricidad. Evidentemente, sin electricidad no vamos a ningún lado. Así que, ¿dónde teníamos la última? Para allá abajo. Vamos a traerla hasta aquí. Vamos a traerlo por aquí, por el borde. Luego, por los postes, no os preocupéis. Los postes van a ser lo que vais a estar cambiando continuamente. Además de que luego vais a sacar otro tipo de postes que os harán, os irán mucho mejor. Así que, bueno, o otro tipo de cosas electrónicas que también ayudarán. De momento, vamos a utilizar postes normales y corrientes. Nos venimos para aquí. Metemos, a ver hasta dónde llega. Mira, llega hasta aquí perfecto. Vamos a bajar más. Aquí metemos uno. Y aquí metemos otro poste. Ahora ya esto está funcionando. Fijaos, aquí ya está cogiendo las placas de hierro, las está transformando en engranajes. Sacamos los engranajes y los engranajes ya se ponen al ladito de las placas de cobre. Y estas placas de cobre... Ahora ya tenemos los dos materiales que necesitamos para hacer las paquetes de ciencia. Los rojos. ¿Qué necesitamos? Pues meter otra máquina de ensamblaje. Ponemos aquí la máquina de ensamblaje mismo. Aquí la tenemos. ¿Y qué hemos de hacer? Pues lo mismo. Cogemos brazos y lo que vamos a hacer... Va, las podemos meter de donde queramos. Da absolutamente lo mismo. Cuanto más arriba, mejor. Así no hay problema. Mira, vamos a meterlo aquí. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Aquí vamos a meter los engranajes. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a hacer las pociones. Las pociones rojas. Ya lo tenemos. Necesitamos placas de cobre y engranajes. Con un solo brazo ya nos está cogiendo las dos cosas. De momento vamos a empezar así. Luego, más adelante, utilizaréis varios brazos rápidos, etcétera, para que todo sea mucho más rápido. Pero de momento, ¿ahora qué tenemos que hacer? Sacar esas pociones. Por lo tanto, otro bracito. Y lo metemos aquí para que lo que vaya pillando de aquí nos lo saque aquí fuera. Esto irá por aquí. De hecho, vamos a traer ya la electricidad. Patapam. Y aquí mismo ya nos lo pilla todo. Así que, perfecto. Patapam. Fijaos. Va metiendo ya engranaje. Y placas de cobre. Y a medida que va pillando engranajes y placas de cobre, esto empieza a hacer las pociones que tardan lo suyo. Y patapam. Listo. Ya tenemos aquí la primera pocioncita que estamos fabricando. Evidentemente, lo ideal sería empezar ya a construirse aquí ya unos cuantos. Por eso tengo la raya larga para empezar aquí a construir unos cuantos más que vayan haciendo pociones rojas. Pero claro, evidentemente estas pociones rojas tenemos que utilizarlas para algo. Vamos a coger el laboratorio que ya teníamos creado. ¿Vale? Y lo vamos a meter aquí mismo. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Perfecto. Vale. Pues lo metemos aquí. Y ahora nos dice, oye, ¿qué quieres investigar? Pues lo primero que quiero investigar ahora, mi segunda prioridad, va a ser la logística. La logística porque me va a dar las cintas transportadoras subterráneas, muy importantes para solventar todos los problemas de que una cinta se cruce con otra. ¿Vale? Pues metes una subterránea, pasa por debajo y listo. Y así te puedes generar ya todos los cruces que quieras. ¿Vale? Y luego la otra, el insertador rápido. Tampoco está mal, pero sobre todo el divisor. El divisor nos va a ir muy bien para, evidentemente, para dividir las cargas. Pero ya no solo eso, también se utiliza como truquito para cambiar de posición de una cinta un objeto en concreto. Va muy bien para esto. Así que vamos a empezar a investigar esto. Lo que pasa que evidentemente, como el laboratorio, bueno, primero hay que traerle electricidad. Pero lo que vamos a hacer aquí va a ser, evidentemente, pues meterle las pociones. ¿Vale? Metemos las pociones dentro del laboratorio. ¿Y ahora qué hay que hacer? Esto no está subiendo, primero porque no hay electricidad y luego porque el laboratorio aún no tiene nada puesto. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Pues lo de siempre. Traerle todas las cositas, la electricidad. Vamos a ir para arriba. Patapam. Patapam. Lo ideal sería ponérselo aquí abajo. Mira, vamos a meterlo aquí. El laboratorio ya funciona. Pero el laboratorio ya está funcionando, ya tiene corriente, pero evidentemente no sube porque le falta meter las pociones. Así que lo que vamos a hacer va a ser ya meter el último. Que se lo metemos aquí mismo. Traca. Y ahora ya está. Empieza a meter las pociones. Y ya está empezando a investigar. Pues ya tenemos aquí nuestro primer sistema de laboratorio. ¿Vale? Hemos necesitado simplemente, pues, dos módulos, dos máquinas de ensamblaje. Aquí las vemos. Y el laboratorio. Y además con el espacio suficiente para ya crearnos varias cositas. A partir de esta base, de esta base de aquí, de hecho, todo el sistema de laboratorio, todo, 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 con los cuatro tipos de pociones. O sea, ya todo está más o menos calculado para que quepa en un espacio más o menos, desde aquí, desde aquí, me he puesto esta marca para acordarme, ¿vale? Más o menos en este espacio de aquí, ¿vale? Irá todo el sistema, en este de aquí, irá todo el sistema de investigación. Todo, 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 todo. A ver, intentaré utilizarlo todavía más porque todavía le doy vueltas, pero, pero bueno, me parece que, los planos parece que son correctos en principio. Me falta ver todo el sistema de postes, etcétera, como ponerlos y tal, pero, bueno, más o menos irá todo por aquí. Evidentemente con un entramado de la hostia. Pero bueno, aquí ya tenemos las primeras pociones. Ahora, evidentemente, esto, si quieres acelerarlo, pues claro, lo que haces es crearte un par más de máquinas de ensamblaje, ¿vale? Y vamos a crear más por aquí. Y lo que hacemos es, pues ya, irlas metiendo una al lado de la otra. Ahora, metemos una aquí. Con sus bracitos, evidentemente. Aquí vamos a sacar. Aquí vamos a meter por aquí. Vamos a meter otra. Vamos a meter otra. Y aún podríamos crear otra más. Luego, todo lo que se tema brazos, postes, todo esto, ya se va recolocando. Cuando vayáis viendo más o menos cómo queda. Y la última, pues ya la metemos aquí. Bracitos, evidentemente, en todos lados. Aquí uno va a pillar. Aquí otro va a pillar. Aquí otro va a pillar. Aquí uno... Uno para sacar aquí. Otro para sacar aquí. Otro para sacar aquí. Y ahora nos falta simplemente... Un palito aquí que nos llegue a estas dos. Y un palito aquí que nos llegue a esta de aquí. No nos haría falta ninguna más. La otra ya tiene. Perfecto. Pues con esto ya tenemos un sistema que nos está... Ya tenemos cinco módulos que nos están creando pociones rojas. Ya, aquí vemos el primero que ha sacado una. Y ahora veremos pues como poco a poco todos los demás van sacando. Esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien. Este saca, 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 saca. ¡Ay, coño! Cierto. Hostia, le tengo que poner que nos lo creen. Si no, mal rollo. Ya decía yo, digo, ya algo está pasando. Patapam. Y patapam. Ya están los cinco creando las pociones rojas. Ahora ya sí que vemos. Ya este se ha sacado una también. Este saca otra. Este saca otra. Y este saca otra. Y ahora sí que ya tenemos un sistema ya bastante más rápido de fabricación de pociones. Y además como veis, va muy bien. O sea, producimos a un ritmo decente. Ahora mismo, tal como está ahora la cosa. Ojo que en un futuro, no muy lejano, Este módulo de creación de engranajes va a ser un cuello de botella. Que hasta que no lo mejoremos, nos va a joder. Pero bueno, aquí lo veis. Aquí tenéis, lástima que sea de noche. Si se hiciera de día, molaría. Aquí tenéis nuestro primer sistema. Y evidentemente, aquí pues ya, para agilizar todo si quisierais, ya podríamos crear, por ejemplo, creamos otro laboratorio. Aquí tranquilamente. Nos venimos para aquí. A ver si tarda. Vamos ya, le meteremos un... Uno para meter. Alargamos esto. A ver si nos acaba ya el laboratorio. Ahí está. Cuatro. Y le metemos otro laboratorio aquí. Y ya tenemos dos laboratorios funcionando. Evidentemente, cuantos más laboratorios, más rápido investigáis. Está claro, esto es como todo. Cuantas más máquinas, más producís. Y cuantos más laboratorios, más rápido investigáis. De hecho, está a punto de acabar. Está a punto de acabar. ¡Batapam! Acabado. No vamos a empezar a investigar nada más, porque quiero que lo vayamos viendo todo. ¿Qué nos ha hecho esto? Una cosa muy importante, ¿vale? Para ahorrarnos todo este sistema de aquí. ¿Vale? Todo este sistema asqueroso. Para ahorrarnos lo ideal va a ser que hagamos una cosa, ¿vale? Vamos a crear... Lo que hemos hecho con esta nueva investigación es, primero, investigar las cintas subterráneas, como hemos dicho, las divisoras y luego los insertadores rápidos, ¿vale? Que son insertadores, son brazos, pero que van a toda pastilla, ¿vale? Están dopados, ¿vale? Pues vamos a crear una cinta transportadora subterránea. Una. No necesitamos más. Y lo que vamos a hacer va a ser meterla por aquí. Va a venir por aquí y que salga por el otro lado. Ya está. Sin más. No tiene más complicación. Y vamos a quitar esto de aquí. Vamos a parar momentáneamente. Todo esto de aquí lo quitamos. Vamos a quitar, vamos a quitar. A quitar todo esto. Que no lo necesitamos. Y vamos a quitar el módulo. Y ahora lo que hacemos es poner el módulo aquí en este espacio de aquí. Vamos a dejarlo a uno de espacio aquí pegadito. Aquí lo tenemos. Simplemente vamos a seguir recogiendo las placas de metal, pero de este lado. Y lo que haremos ahora es con un brazo doble que ya tenemos aquí uno creado, que ya los hemos visto. ¿Vale? No es difícil. Recordad que los brazos siempre meten en la parte más lejana. Lo metemos aquí mismo. Patapam. Ahora podemos quitar. A ver si podemos optimizar ya esto de aquí. Un, dos. Ah, y no llegamos a todos. Qué lástima. Qué gran lástima. Vamos a metérselo aquí mismo. A ver, con este tampoco. Vale, vamos a meterlo aquí. Y vamos a quitar este para meterle esto aquí. Y ya nos llega a todo perfectamente. ¿Vale? Y esto lo que nos hará lo mismo. Aquí le vamos a decir que nos haga los engranajes. ¿Vale? Y lo que tendremos es que esta esto ya nos lo mete en el sitio más lejano. Nos hemos ahorrado todo este sistema que habíamos hecho aquí para que nos lo pusieran en el lado derecho. Pero simplemente con una cinta subterránea. ¿Vale? Y además una sola. Y cambiando un brazo por uno doble ya lo tenemos todo. Ya lo tenemos todo. Muchísimo más sencillo. Y lo más importante en los sistemas. Mucho más compacto. ¿Vale? Aquí la clave es compactar todo. Pues aquí lo vemos. Como veis estamos acumulando ya pociones rojas a saco. ¿Vale? A saco. Pues hasta aquí. Hasta aquí el primer sistema de investigación. Que es el de el de las pociones. Para la siguiente fase ya pasaremos al sistema de las pociones verdes que sería el siguiente. Mientras iré investigando cosas rojas así como de combate etc. Para ir viendo. De hecho mira voy a investigar ya. A ver tenemos por aquí este mismo por ejemplo. Esto está muy bien porque así nos da ya la primera metralladora y la primera escopeta y la munición de escopeta que va muy bien. Y más adelante la utilizaremos bastante. Vamos a empezar a investigar este que con todas las pociones rojas que tenemos acumuladas y lo que producimos lo haremos en un periquete. Pues nada nos vemos en el siguiente avanzando un poquito ¿Cómo está quedando esto? Avanzando un poquito más ya este aspecto de la investigación que en la siguiente ya tiene un poquito más de tela. Nos vemos. Hasta luego.